Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video MUVE. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la sepsis y en particular una pregunta que ha rondado últimamente si es que Emanuel Rivers con su famoso protocolo estaba realmente equivocado. Para iniciar este video, tratar de contextualizar un poco el tema de la sepsis que es un tema que viene de hace muchos años atrás y que antes, en la última, desde el 90 en el fondo entre los 80 y 90, nos dieron cuenta, o se dieron cuenta de que la mortalidad estaba completamente estancada en aproximadamente un 30% intrahospitalaria para los pacientes que sufrían un shock séptico. Esta mortalidad es tremendamente elevada si uno considera por ejemplo que la mortalidad de un infarto del miocardio intrahospitalaria es muchísimo más baja y pese a todos los esfuerzos que se habían intentado hacer durante este tiempo desde el punto de vista de investigación y de protocolo, en realidad la mortalidad no se había visto afectada y persistentemente quedaba en alrededor del 30%. Se intentaron o se estudiaron el uso de corticoides, el uso de un montón de terapias que en realidad eran más un sueño que una realidad porque la realidad era que nada había logrado cambiar el pronóstico de la sepsis en los pacientes que estaban cursando con un shock séptico. Hasta que llegó el año 2001, donde nuestro conocido Emanuel Rivers hace y diseña este trabajo randomizado, lo hizo en Detroit, donde lo único que hizo fue tomar a los pacientes con sepsis severa, shock séptico, y los enroló precozmente en este estudio de manejo que la única gracia que tiene, o sea, no es la única gracia, pero la gran gracia que tiene es que ordena el manejo de la sepsis. Antes los pacientes estaban 8, 12 horas, a veces les partían vasoactivos, a veces no les partían vasoactivos, les pasaban volumen, no les pasaban volumen, esperaban los cultivos para poner los antibióticos. Entonces lo que hizo Rivers fue básicamente una detección precoz del paciente con una sepsis severa, un shock séptico, y a ese paciente le protocolizó el manejo. Vamos a pasar tal cantidad de volumen, vamos a usar vasoactivo en esta situación, vamos a transfundirlo en esta situación, vamos a pasar antibióticos en forma precoz, etc. Y lo interesante de este trabajo, que fue el primer trabajo que demostró una baja en la mortalidad de los pacientes, demostró una baja en la mortalidad de un 16%, que en realidad es una locura para un diagnóstico como la sepsis, bajó de 46% a 30%, algo por el estilo. Entonces fue el primer trabajo, entre comillas, positivo en el contexto del paciente con sepsis severa y shock séptico. Después de ese trabajo, en realidad, han venido un montón de crítica al trabajo de Rivers, no a Rivers como persona, pero al trabajo de Rivers. Y estas son básicamente, primero, que el grupo control que eligió, que eran pacientes muy graves, tienen una mortalidad en el grupo control de 46-47%, por lo tanto, quizás en pacientes menos graves, en pacientes menos inflamados, con menos disfunciones, tal vez no sea cierto de este beneficio en mortalidad del protocolo de Rivers. Segundo, y aquí probablemente se equivocó, no sé si equivocó, quién soy yo, para decir que Rivers se equivocó, pero lo que sí es real es que él amarró su protocolo a instalar un cátedro venoso central y a tener un monitor de saturación venosa central continua. Y aquí entra la influencia de la industria, que el laboratorio es Eli Lilly, donde al parecer Rivers tenía alguna participación además en este laboratorio. Por lo tanto, la gran crítica es en realidad a que probablemente no necesitamos un cátedro venoso central y menos saturación venosa central continua. Por lo tanto, esas son algunas de las críticas. Ahora, independiente de las críticas que haya tenido este protocolo, este trabajo, lo que sí es cierto es que desde el año 2001 en adelante, hay dos conceptos que ingresan al manejo de la sepsis, y que es precoz y agresivo. Es vital un diagnóstico precoz, y todo servicio de urgencia grande que se precie de tal debería tener un protocolo de detección precoz del paciente séptico. Y eso significa, si criterios de SIRS, mandar una muestra de gases con lactato, esperar el resultado. Si el lactato está normal, ok, el paciente está inflamado, no más, pero si el lactato está alterado, está sobre cuatro, y algunos dicen sobre dos, en realidad tenemos un problema, y ese paciente debería ser manejado en forma agresiva. Y durante todos estos años, desde el 2001 en adelante, ha ido permeando este concepto en las distintas partes del mundo, en las distintas urgencias, en las distintas unidades de intensivo, en que el manejo de la sepsis debe ser precoz, debe ser agresivo. Entre el 2010 y el 2014, ya es historia más reciente, en realidad, como encontraron que habían detractores y habían fans, entre comillas, de este protocolo de Rivers, de este Early Goal Directed Therapy para la sepsis, entre estos años, en el fondo, se diseñaron tres estudios que iban, eran randomizados clínicos, multicéntricos, que iban a comparar el tratamiento estándar versus la Early Goal Directed Therapy de Rivers. El ARISE, que es básicamente en Australia y Nueva Zelandia, el PROCESS, que es en Estados Unidos, y el PROMISE, que es de Reino Unido. En realidad, los dos primeros, la RISE, el PROCESS, ya están publicados, el PROMISE aún no ha publicado sus resultados. Y para los que han visto esta serie, como con How I Met Your Mother, teníamos al menos la sensación de que finalmente íbamos a conocer a la mamá, finalmente la íbamos a ver, finalmente íbamos a tener la respuesta. Y todo el mundo está esperando los resultados de estos trabajos, como para decir, mira, en realidad el trabajo de Rivers es fantástico y funciona, porque efectivamente disminuye la mortalidad. Veamos qué pasó con el PROCESS. El PROCESS, como les dije, trabajó en Estados Unidos, son 31 centros, 1.351 pacientes. Ellos decidieron armar tres ramas de tratamiento, donde uno es el protocolo de Rivers, básicamente, Early Goal Directed Therapy. El otro es un protocolo estándar, donde en realidad es un poco más flexible, no es tan estricto como Rivers, pero es bien similar esta rama de tratamiento. Y por último, el manejo habitual. O sea, le dijeron a los doctores, usted haga lo que quiera con este paciente, reanímelo como quiera y vamos a ver qué es lo que pasó. Y para hacer celos cortos, lo que pasó fue que no había ninguna diferencia en ninguno de estos, en la mortalidad, a 60 días, de ninguno de estos pacientes, en ninguno de estas ramas de tratamiento. Entonces, el trabajo, o sea, no vamos a revisar más el trabajo en sí, es interesante leerlo, es interesante ver los subgrupos, las tablas, es un trabajo que está muy bien hecho. Pero la conclusión del trabajo fue que en un trabajo multicéntrico, conducido en el setting de cuidado terciario, la resucitación de pacientes basada en protocolos, en los que se diagnostica un shock séptico en el departamento de urgencia, no mejora los outcomes. Y en realidad es bastante decepcionante ver que un trabajo de esta, de un trabajo bien hecho, de este tipo de resultados. Veamos qué pasa con la RAISE, ya, que es básicamente, son 51 centros, que están ubicados básicamente en Australia y Nueva Zelanda, son 1.600 pacientes, y en este caso son dos ramas de tratamiento, que es Rivers versus nuevamente manejo habitual. Doctor, usted aquí tiene este paciente, cumple criterios de criterios de sepsis severa, shock séptico, manejalo como usted quiera. Y fíjense la mortalidad de 90 días, para Rivers 18,6% y para el tratamiento habitual 18,8%. De nuevo, no los voy a aburrir con el detalle. Hay un montón de recursos en internet, de bottom line, el MCREIT, donde revisan más a fondo este tema, si es que les interesa revisar el trabajo más a profundidad. Y las conclusiones fue que los pacientes gravemente enfermos, que se presentan al departamento de urgencia con un shock séptico temprano. El Early Go Directed Therapy no redujo la mortalidad a 90 días. Por lo tanto, un segundo trabajo negativo y ya más que decepción, empieza a ser un poco de rabia. Y lo que uno dice, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos a ahí, como el gran Don Ramón, porque algo tiene que haber aquí. Como un trabajo que demostró una mortalidad, un trabajo bien hecho, que demostró una reducción de mortalidad del 16%, cuando se repite, la mortalidad es exactamente la misma. Y aquí van los puntos claves de este video. Lo que a mí me parece, es primero que el grupo control claramente no es el mismo del 2001. El grupo control de Rivers no es el mismo grupo control que estamos viendo en el Arise, en el Process y probablemente el Promise, que debería salir en resultados similares. Y segundo, que en ningún caso el grupo control es aplicable a nuestra realidad. Acuérdense que dentro, cuando tenemos medicina basada en la evidencia, la aplicabilidad local de los trabajos es vital. No saco nada con saber que esta droga es maravillosa, si es que yo no tengo cómo comprarla o si es que cuesta 25 millones de pesos mensuales, porque la droga puede ser muy buena, pero en realidad en la práctica no es aplicable. Y aquí me parece que pasa exactamente lo mismo. Vamos a revisar un poco estos dos puntos. Para mí la clave están los grupos. Fíjense en las primeras 6 horas, la cantidad de volumen que recibió. En el trabajo de Rivers, el grupo del tratamiento recibió 5 litros de volumen en las primeras 6 horas, versus 3.500, el grupo que se reanimó de la forma habitual. Hay una diferencia de un litro y medio. Y probablemente, como efectivamente los pacientes de Rivers, eran pacientes que eran más graves, recibieron una mayor cantidad de volumen si uno los compara con los trabajos anteriores. En el process, la diferencia es bastante menor. Son 2.800 CC versus 3.300 versus 2.300 en el trabajo de terapia, en el grupo de terapia habitual. Y en el ARISE es prácticamente lo mismo. O sea, 200 CC no es totalmente significativo lo que recibió primero el grupo que se metió al protocolo, versus el grupo control. Hay 200 CC de diferencia. Por lo tanto, ojo, porque esta tabla que compara los cuatro estudios, en el fondo, para mí aquí este grupo control es el que explica que no exista diferencia o que no exista beneficio en mortalidad. La terapia usual del año 2001 no tiene nada que ver con la terapia usual del año 2012, 2013, 2014. Han habido un sinnúmero de campañas, el Surviving Sepsis Campaign, un montón de otras iniciativas locales, además, en estos países, que han hecho que los médicos tengan una mayor percepción de la sepsis como una patología grave y que requiere ser tratada. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Para mí esto es el tema más de fondo. Porque vamos a empezar a escuchar desde los cuidados intensivos o gente que lee estos trabajos y que dice, bueno, en realidad, ¿para qué sirve Rivers? Si está demostrado que no sirve. Este paciente llevaba aproximadamente 24 horas en el hospital donde trabajábamos nosotros. Es un paciente que se realizaba, a alguien se le ocurrió que tenía un absceso en el glúteo, que lo drenaron y en realidad salió pura sangre, se fue a diálisis, le pasaron heparina, empezó a sangrar y estuvo 24 horas en nuestro servicio de urgencia dando vuelta en la camión de ambulancia, etcétera. Me imagino que los que trabajan en hospitales públicos, al menos en Chile, no les parece desconocida esta historia y no les hace tanto ruido el escuchar que un paciente lleva 24 horas en el servicio de urgencia. Hasta que en algún momento sonó el timbre de paro, nos asomamos y era este paciente que nosotros veíamos por primera vez, después de 24 horas en nuestro servicio, que ingresaba el reanimador en paro. Probablemente la causa del paro fue un choque abandonado y un choque mixto, séptico y hemorrágico, donde se intentó reanimar y lamentablemente el paciente no respondió bien y falleció. ¿Cuál es el concepto detrás de esto? Nosotros habitualmente, por las condiciones que estamos trabajando, el diagnóstico de la sepsis es tardío. Y ahí ya partimos mal. Ya partimos, o sea, ya no es nuestra población aplicable porque en todos estos trabajos se hizo un esfuerzo especial además por detectar precozmente a los pacientes cursando con una sepsis severa un choque séptico. No después de 24 horas que ingresan un reanimador. Y esto tiene, creo yo, el diagnóstico de la sepsis es multifactorial. Si uno mira la definición de desastre, nosotros estamos haciendo medicina urgencia en una situación de desastre permanente, donde la demanda supera con crece a la capacidad establecida. Eso es un desastre. Nosotros estamos trabajando en un estado de desastre. El punto es que nos acostumbramos y damos nuestro mejor o hacemos nuestro mejor esfuerzo. Pero esa es la realidad. Siendo esa la realidad, tenemos que actuar, entre comillas, como triage o como medicina de guerra. O sea, el paciente que se ve bien, pero que está taquicárdico, que está con la presión límite y que uno eventualmente pudiera mandar un lactato y estar alterado. Ese paciente, mientras se vea bien, habitualmente no llega a nuestros ojos siquiera. Ahí hay un trabajo que tenemos que hacer desde el triage, porque si llegamos a ese paciente cuando es evidente que está séptico, es demasiado tarde. Y eso no es comparable con ninguno de los grupos de los estudios que estamos leyendo. Es una población absolutamente distinta de sepsis de diagnóstico tardío. Existe también algo que falta de interés y falta de awareness de los médicos, de las enfermeras, la gente que tiene contacto clínico con los pacientes, de que la sepsis efectivamente es un problema grave, que tiene alta mortalidad. Por lo tanto, si es que yo no lo sé, no me interesa. Y si me intentan explicar, pero en realidad no me interesa, me da lo mismo, no pesco. Y desde el punto de vista médico, sí tenemos un trabajo arduo que hacer. Hay mucha desactualización, hay un montón de mitos dando vuelta y conocimientos que son francamente antiguos. Están manejando la sepsis como si estuviéramos en el año 70. Algunos ejemplos. Pacientes insuficientes renales que se dializan y que no se les pasa volumen porque no se vayan a congestionar. Come on. Vamos. Todos los turnos llego y hay pacientes que están siendo manejados con dopamina. Cuando ya está claro que en realidad, siendo estricto, no es peor que la norepinefrina en el sentido de pronóstico, pero sí la dopamina produce más arritmia. Y si tenemos dos medicamentos, vasoactivos, vasopresores, que son igual de buenos, pero uno tiene más efectos adversos que el otro. Entonces usemos el que tiene menos efectos adversos. Usemos norepinefrina. Pero todos los días, todos los turnos llego y hay pacientes con goteos de dopamina con el diagnóstico de sepsis. Vamos. Antibiótico. Esta es una pelea diaria con enfermeras, con colegas. De hecho, una de las críticas que se nos hace como médicos de urgencia es que en realidad le ponemos antibiótico a todo el mundo y que en realidad eso está mal porque tiene que crear resistencia y que tenemos que esperar los cultivos. Y estoy hablando de colegas médicos con los cuales tenemos, no peleas, pero problemas. ¿Por qué? Porque es un paciente que se ve grave. Y estamos hablando, ojo, que no estamos hablando del paciente precoz, donde le vamos a poner dogramosatraczona en caso de que llegue el lactate. Estamos hablando del paciente que les mostré. Paciente que está francamente choqueado y aún así no quieren pasarle antibiótico porque tiene que elegir bien el foco y que los cultivo. Con las enfermeras es lo mismo, es la misma pelea. Pero es que doctor, no tenemos, no lo hemos cultivado. Me da lo mismo. El porcentaje de pacientes en que cambia la conducta lo hemos cultivado. Es muy baja. Si es que no hay frasco, hay que ir a buscarlo. No lo hemos cultivo. Pásenlo a antibiótico. ¿Y cuál antibiótico? Antibiótico que ustedes crean que va a cubrir el foco más probable. Así de simple. Aquí no necesitamos una evidencia de que haya un foco infeccioso, sino que nos recomiendan y se nos ha recomendado desde la Surviving Sepsis Campaign y desde el trabajo de Rivers, que en realidad es ante la sospecha de un foco infeccioso. Y los antibióticos que usar van a depender de qué es lo que estemos sospechando. Por lo tanto, vamos, antibióticos precoces. Estos son distintas propagandas, entre comillas, distintas campañas que hablan o que tratan de crear conciencia sobre la Sepsis. Como ven, hay algunas que son bastante buenas, son entretenidas, y da lo mismo. El punto es que crean conciencia. Esto es de un sitio web boliviano que me gustó, dice tome conciencia de la Sepsis, un mensaje más bien subliminal. Pero lo preocupante es que en Chile no existe absolutamente nada. Yo no he visto una campaña que hable de Sepsis. Yo me formé en la Universidad Católica con el doctor Glenn Hernández, que es un gran investigador a nivel mundial con respecto a la Sepsis. Y fuera de campañas en el fondo muy locales, muy pequeñas de él y su equipo, nunca más he visto una campaña que vaya dirigida a los médicos y a las enfermeras de los servicios de urgencia. Ahí es donde llegan los pacientes sépticos. Esto tiene que ser nuestro. La Sepsis severa, el shock séptico, se diagnostica y se trata en la urgencia. ¿Qué paciente tenemos menos de seis horas en un hospital público? Ninguno. Esas seis horas iniciales son nuestras. Por lo tanto, necesitamos hacer campaña, necesitamos crear conciencia de que el diagnóstico sigue mandando gente y que nosotros lo estamos... Estoy hablando de la experiencia que tengo yo y que me ha tocado vivir en más de un hospital. Probablemente es algo generalizado. No lo sé. Puede haber lugares específicos donde se han montado a campaña y si es así, por favor coméntenlo en Facebook, en los muros, en el blog, donde quieran. Porque sería bueno ver cómo lo hicieron para tratar de implementar estos protocolos o estas campañas en los lugares donde estoy trabajando. Porque en realidad el manejo que le estamos dando a la Sepsis en Globo o en general es realmente malo. Entonces, la pregunta que motivó el video. ¿Estaba Rivers equivocado? Y la respuesta es un gran no. ¿Ya? No estaba equivocado Rivers. No porque estos dos trabajos que están bien hechos, son multicéntricos, son randomizados, muestren que no hay diferencia. Significa que tenemos que dejar de hacer lo que dice Rivers. ¿Qué hacemos entonces? ¿Necesitamos hacer exactamente el protocolo de Rivers? Probablemente no. ¿Ya? Y está claro que ya no necesitamos saturación inversa continua, que es lo primero que cayó en el fondo. Pero incluso se habla de que eventualmente no necesitamos tampoco un catástrofe central. ¿Ya? Para la gran mayoría de los pacientes. Es que somos estrictos en el diagnóstico precoz y el tratamiento agresivo. Entonces, sacando esto del M-Crit, no necesitas hacer mucho, solo necesitas preocuparte. Esto es lo que significa esta diapositiva. You don't need to do a whole lot of shit, you just need to give a shit. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Necesitamos ser agresivos en el diagnóstico y necesitamos que nos importe el paciente. Estar ahí, al lado de la cama del paciente, en el paciente con shock séptico. Reanimarlo con el volumen adecuado. Seguir la respuesta que va a tener este paciente. Porque es un manejo muy dinámico y hay que ir tomando decisiones. No sirve dejar indicaciones para el día en una hoja y seguir viendo pacientes o irme a comer porque los pacientes no van a responder. Esta cuestión es dinámica. Entonces, para tratar de resumir qué es lo que deberíamos hacer. Y no les voy a mostrar el protocolo de Rivers. Primero, detección precoz. Esto es vital. ¿Ya? El paciente ese que ingresa a las 24 horas a un reanimador después de haber estado 24 horas en el servicio de urgencia con una hipotensión documentada, sepsis documentada, shock séptico abandonado por 24 horas, no sacamos nada con tratar de hacer el protocolo de Rivers en ese paciente. Ese paciente ya pasó su ventana de tiempo. Ya está. ¿Ya? No podemos reanimar a ese paciente. Por lo tanto, tenemos que apuntar a detectarlos en forma precoz. Segundo, carga de volumen inicial. ¿Ya? Partir con todo paciente escéptico que tiene una sucesis severa con dos litros de volumen. La gran mayoría de los pacientes con eso se van a apagar, se desinflaman y eventualmente pueden hasta normalizar el lactato. ¿Ya? Por lo tanto, carga de volumen inicial. Antibióticos precoces. ¿Ya? Si tienen la sospecha de que le ponen una folia y sale piuria o tienen una radiografía portátil o está escupiendo pus. Pongámosle antibióticos que curan esos focos. Antes de tener ninguna evidencia de la infección. ¿Ya? Si para eso existe la clínica. Para eso está la historia del paciente. Existen otros medios para tratar de, adivinar entre comillas, para tratar de definir de qué foco está haciendo toda esta respuesta inflamatoria sistémica. Y en la misma dirección, y aquí van a tener más problemas y más peleas, control del foco, y esto significa foco quirúrgico. El paciente escéptico con un foco quirúrgico tiene que ser desfocado. No. Yo entiendo. A ver, yo no opero. Y está bien. Yo lo entiendo. O sea, porque es re fácil decirlo afuera. ¿Ya? Pero un paciente que está hipotenso, que está mal perfundido, que está taquicárdico, que está agitado porque está con hipoxia cerebral, no lo vamos a llegar y meter a Pagallón así. Es cierto, hay que reanimarlo. ¿Pero hasta qué punto? ¿Ya? ¿Cuándo yo decido meter a ese paciente a Pagallón? ¿O cuándo yo decido, o presiono al cirujano para que meta a ese paciente a Pagallón? Y la respuesta tiene que ser lo antes posible. No tiene sentido estar reanimando y reanimando y reanimando un paciente si es que tiene dos litros de pú en la guata. ¿Ya? Hay que hacer un control precoz de los focos quirúrgicos. ¿Ya? Y aquí necesitamos que nuestros cirujanos nos ayuden. No es mandar al paciente muriéndose a Pagallón. Pagallón hay que mandarlo como corresponde, intuado, probablemente en un central, con una carga de volumen adentro, ya, con vaso activo, si es que es necesario. Perfecto. Pero en tiempos razonables. ¿Ya? Eso de no, hay que reanimar al paciente primero, hay que reanimar al paciente primero. Es cierto, hay que reanimarlo, pero ojo, lo estoy reanimando para que dentro de la próxima hora lo lleve a Pagallón. ¿Ya? No para que a la mañana siguiente a ver si se estabiliza, lo lleve a Pagallón. Por eso no sirve. Vasopresores en forma precoz. ¿Ya? Doy volumen, doy volumen, doy volumen. Por algún medio, el que quieran, no es foco de este video, pero por algún medio tenemos que decidir si es que el paciente va a requerir más volumen o en realidad vamos a tener que pasar a drogas vaso activas. Y si necesitan drogas vaso activas, es mejor hacerlo antes. En esta población de pacientes, en los pacientes que ya estamos pasando a drogas vaso activas, consideren secuencia rápida de intubación, o sea, proteger vía aérea y instalar un catáter venoso central. ¿Podemos partir con noripenifrina en forma periférica? Sí, a dosis baja. Y inicialmente, mientras nos preparamos para poner el central donde efectivamente puedo aumentar la dosis, puedo aumentar el aporte de vaso activos que le estoy dando. Pero mientras el paciente está hipotenso y necesita vaso activos, ya parto por vía periférica. Ojalá una vía proximal, que esté seguro que está dentro intravenosa, una buena vía, ojalá un calibre razonable. Y parto con las drogas vaso activas en forma periférica mientras instalo mi catáter venoso central. ¿Por qué? Y tuvimos una discusión recientemente con un colega. ¿Por qué voy a intubar una paciente, esta paciente en específico de una sepsis, un shock séptico de foco abdominal, en una colangitis? Me decía, bueno, pero no tiene indicación de intubarla. Sí, tiene indicación de intubarla. ¿Por qué? Porque hasta un 25% del gasto se puede ir, del gasto cardíaco, se va a los músculos respiratorios en un paciente donde yo quiero que el flujo esté en otro lado. Si yo intubo a ese paciente, lo duermo, lo conecto a un ventilador mecánico, lo cedo, me permite que ese porcentaje del gasto que se está yendo al diafragma y músculos respiratorios se reparta en cerebro, corazón y otros órganos. Independiente que el foco de la sepsis no sea el pulmón. Si el foco es respiratorio, el paciente tiene insuficiencia respiratoria, o sea, nadie lo discute. Pero ojo cuando el foco es extrapulmonar, porque yo creo que estos pacientes se benefician también de quitarles el trabajo respiratorio. Y finalmente, la disposición. Idealmente estos pacientes, dependiendo cómo respondan, deberían ir a un intermedio a una UCI. Un paciente intubado, ventilado, con un central, por supuesto lo va a mandar a la UCI. Pero un paciente inicialmente que llegó a un lactato de 8, por ejemplo, y que con las cargas de volumen, en realidad antibiótico y todo, baja a 3, 4. Bueno, ese paciente puede ir a un intermedio porque requiere que estén encima de él. O sea, si es que nuestras acciones iniciales no se continúan en el tiempo, no tiene mucho sentido y los pacientes, si se interrumpe el tratamiento, es poco probable que respondan en forma adecuada. Es interesante o es recomendable hacer un checklist y ir viendo, tener una hoja, donde visualmente sea fácil ver qué es lo que hemos hecho, cuánto le hemos pasado, de qué le hemos pasado, en el fondo, etc. Porque son muchas indicaciones en paralelo donde primero nuestro equipo de enfermería y para médico pueden confundirse y se pueden pasar cosas y dejar de hacer. Y a uno como médico también se le pueden pasar cosas. Por lo tanto, no hay ningún problema y de hecho es recomendado tener un checklist para ir chequeando qué es lo que vamos haciendo y voy tiqueando. Y para terminar, el concepto para mí es ser agresivo. Sé agresivo con el manejo de la sepsis. ¿Por qué? Porque es la única manera en que han demostrado los trabajos en que disminuye la mortalidad de la sepsis. Les insisto, independiente de que estos trabajos hayan salido negativos y que las conclusiones, si uno las lee, dice que el Errorical Durated Therapy no cambia la mortalidad, hay que tener mucho cuidado porque no estamos comparando, o sea, no es comparable a nuestra realidad. Y probablemente no es comparable a nuestra realidad de gran parte del mundo. Todos estos trabajos fueron, estamos hablando de Estados Unidos, de Australia, de Nueva Zelanda, estamos hablando de Reino Unido. Son países donde la medicina de urgencia y la medicina intensiva son muy potentes. Por lo tanto, no es lo mismo que pasa aquí. Los pacientes no son los mismos, el tratamiento que reciben no son los mismos y para mí el factor clave es que el tiempo en que reciben los tratamientos claramente no es el mismo. Espero que este video les haya sido de utilidad, que al menos les haya generado algo, porque creo yo que es la única manera de evitar imágenes como esta, que este otro paciente lleva cuatro días en estas condiciones, después de haber pasado un día y medio con nosotros en el fondo, hasta que pasó una historia similar al paciente que les mostré inicialmente, donde tenemos al familiar al lado con una biblia. Porque en realidad a esta altura, a esas alturas, lo único que quieras hacer por este paciente es rezar, si es que son creyentes. No intenten establecer un protocolo agresivo en pacientes que han tenido una sepsia abandonada o un shock séptico que no se manejó a tiempo. Distinto es, y por favor, el paciente que viene llegando y que tiene historias de cuatro días y que la familia lo trajo en cuatro días, bueno, mala suerte. El tiempo cero es cuando yo conozco el paciente. Pero este paciente y el anterior que les mostré, llevaban 24, 36 horas con hipotensión documentada. O sea, sabíamos que están sépticos hace más de 24 horas. Por lo tanto, cuando llego yo y me encuentro con un paciente así, no puedo iniciar el mismo protocolo aquí si fuera el T0. Porque de hecho ha demostrado que aumenta la mortalidad de hacer eso. Ese paciente ya no necesita que seamos agresivos, necesita que cruzamos los dedos, hagamos el tratamiento usual, local y ver qué es lo que pasa y hacia dónde evoluciona. Pero no se beneficia del manejo agresivo que a mí me gustaría que reciban la gran mayoría de los pacientes sépticos en nuestras urgencias. Bueno amigos, eso fue todo. Espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos pronto. Un abrazo. Chau.